¿Qué es Esther? Esther es una mujer muy trabajadora, muy seria, muy noble. Esta adora a sus hijos, ha tenido una vida dura, tiene muy buena relación con su madre, con su familia. Adora a Maka, está completamente enamorada de ella, aunque lo ha pasado muy mal con ella también. Y me sorprende más, que es muy mal. Ya está.